Son once glorias al frente serio, el delantero más colosal. Ahora se inicia la gran porfía, los jugadores vienen igual. Grita la gente mientras los players buscan el tanto con los papás. Empieza el tricot, su gran asedio, ya se vislumbra su acción triunfal. Llegan los goles del pibe serio, el hombre triunfo de nacional. Rúspel estadio, vibra el cemento, miles de voces vivando están. A esos muchachos plenos de gloria, con trayectoria monumental. Rúspel estadio, vibra el talento, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el colegio. Llegan los bailarines, el cuerpo, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz.